¡Hola! 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 ¡Di hola! ¡Hola! ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡Está diciendo hola! Esta mañana me he acordado de que tengo este juego, Mindflex, y no es muy conocido. Bueno, a lo mejor habrá gente que lo conozca, pero es súper curioso y quería enseñároslo. La verdad es que está genial. Y además es que quiero probarlo con Arturo. Bueno, espera, que yo no he dicho hola. ¡Hola! Que quiero probarlo con Arturo, porque ya tiene nada en la que entiende más. ¿Así? Bueno, me está diciendo Joaquín que pone que a partir de 8 años. ¿Por qué pone a partir de 8 años? Porque lo pone ahí. ¡Tontería más grande! Entiende un poquito más y yo creo que ya puede empezar a usarlo. Y hace un montón, un montón que no lo usamos Joaquín y yo. Joaquín me lo compró a mí. Bueno, eso explico. Me lo compró a mí. Porque esto lo que hace es mover una bola con la mente. Diréis eso como... Es que a mí siempre el tema de la telequinesis, del poder de la mente, todo esto siempre me ha fascinado. Y Joaquín no sabía y dijo, bueno, voy a comprar algo para que ya fue y tal. Entonces, ¿esto cómo funciona? Os lo explico. Mira, mira. Esto de aquí es como una especie de ventilador, ¿vale? Entonces, Joaquín, por ejemplo, se va a poner. No sé cómo funciona conmigo. Yo lo he apretado, ¿eh? A ver. Bueno. Bueno. Sí, 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 no lo veáis. Es curiosísimo. O sea, te tienes que enganchar eso al lóbulo de la oreja. Y esto tiene aquí como un metalcito, la parte de la frente. A ver, Arturo, déjame. Mira. No, amo yo. A ver, a ver. ¿Tú no estás encendido? No, ese no estás encendido. ¿Ya te ha encendido? ¿Qué tal mi pinta? Ah, no, todavía no... Seleccionar. Ponlo aquí, Arturo. Vale. A Joaquín esto se le da lo mejor que a mí al final, ¿sabes? Con tanto que a mí me encantaban estas cosas. ¿Veis? O sea, el ventilador saca aire para afuera. Entonces, con la ruedecita, vas girando el ventilador para mover la bola. Porque la bola es de esta... ¿Qué material es este? Como goma espuma. Como goma espuma. Entonces no pesa nada. Y el juego trata de que tienes que ir pasando los obstáculos... moviendo la bola. Yo he visto demasiado neurobes. Sí. Mira, aquí marca la intensidad de tu mente. Exacto. Entonces se supone que cuanto más intensidad le pongas, o sea, más pienses, más aire saca. Entonces, cuando por ejemplo vas a pasar un obstáculo como... Arturo, no lo cojas. A ver, bueno. Pero Arturo, ahora sí, ahora te vamos a dejar a ti. Como este, por ejemplo, tendría que pensar mucho para poder pasarlo por ahí y luego volver a bajarlo pensando menos. Más rose $100. O se ha metido por un obstáculo. Papá, es que lo has puesto muy complicados los obstáculos. Puedes ponerle más o menos obstáculos. O sea, eso es un poco al gusto de Carla. Lo que nos pasaba con esto, es que nos dábamos cuenta de que cuando estábamos hablando con alguien tranquilamente, la máquina empezaba a funcionar mucho más, o sea, parecía que teníamos más actividad mental, es de tu vida de aquí, es dispararlo para de afuera. A todo esto yo quería empezar, al final esto se sacó. Yo quería empezar, bueno, venga, después va Arturo, ¿vale? Sí, después voy yo, porque sí. Porque sí. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Uy! ¡Que no cabe! Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por ahí encima no creo que pueda pasar. ¿Qué? ¿Qué haces? Arturo. Arturo, tienes que dejarme. Venga, venga. Venga, venga. ¿Le vas a dejar a Arturo? ¡A ver! A ver, a ver. Finalizado. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Ahora le toca a Arturo! Seleccionado. Vamos, que no tiene ningún peligro, que lo sepáis, ¿eh? Esto es nada más que se conecta como con unas pinzas y tiene como un metal aquí, pero un metal normal y corriente. Es que no es nada, no estamos haciendo ningún daño ni nada de eso. Aquí también tiene metal. Ah, y también tiene metal en las otras. Yo realmente no tengo ni idea de cómo funciona. Porque no, ¿le ves con esta cosa en la cabeza? A ver. Mira Arturo. Bien Arturo, bien. Venga, tienes. Tienes que girarlo para ir moviéndote por el lado. Bien. ¿Estás pensando mucho ahora? No, tú no. Ahora estás pensando. Oye, ¿le vas a ver? Piensa, piensa fuerte, piensa fuerte. Piensa, piensa fuerte. No, no, no consiste en mover esto Arturo. Concéntrate, mira. Cuanto más te concentres, más aire sale. Mira. Háblanos de la prehistoria que estás enseñando. Eso, háblanos de la prehistoria. ¿Qué? Ayer en la prehistoria había mamuts. Había mamuts. Había mamuts. Es mejor. Uy, estás pensando mucho en los mamuts, me parece. Uy, que se ha ido la bola. No te lo quites de las orejas. Yo quiero. Que esto no funciona. Mira que bien lo has pasado. En el de arriba, venga. Ahí, ahí, ahí. Te estoy. Casi. Pero la intención. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga para otro lado. Uy. A mí me decepciono bastante cuando me lo compro. Porque no me salía. No me salía bien. No se movía la bola. Estaba aquí pegada aquí. No. Esto es mentira. Aquí y ahí se quedaba. Ahí, bom, bom. Lo máximo hacía. Y aquí así. Mentira, sí se movía. Sí se movía. Lo que pasa es que no cuando yo quería. O sea, cuando yo me ponía a hablar o haciendo otras cosas, se ponía a moverse. Tú. Tú lo conseguirás mamá como tú. No. Casi. No. Casi. Bien. Bien. ¿Qué pasa por ahí abajo? Claro. Si lo difícil no es estar arriba, lo difícil es estar abajo. No. No cojo yo. Ahí se me va a hacer. Es que cuando se baja, se baja del todo. No, no. Lo siento. No, no, no. Qué más salido. Oye. Tenía que salir más fuerte. No lo doy a grabar o no. No está grabando. Que no está grabando. No. Que sí. Que no. Que sí. Súper tonto A ver, ¿estás grabando? ¡Ay, déjame el tonto! Dile adiós a la cámara ¡Adiós! ¡Hasta otro día! ¡Hasta otro día! ¡Hasta otro día!